De otra parte, les contamos que dos personas fueron capturadas por la policía luego de asaltar un bus de servicio público municipal en el sur de la ciudad de Bucaramanga. Anoche, los pasajeros de un bus de servicio público municipal que se dirigía de Florida Blanca a Bucaramanga se vieron obligados a despojarse de sus pertenencias cuando dos sujetos con armas blancas los atracaron. En las últimas horas, pasajeros de un bus de transporte público fueron víctimas de un atraco en el sur de la ciudad de Bucaramanga. Segundo después de cometido el atraco, una de las víctimas dio aviso oportuno a la policía que rápidamente logró cerrar el paso a los delincuentes y capturarlos. Los delincuentes emprendieron la huida, pero la respuesta oportuna de las patrullas de los cuadrantes lograron la captura y los elementos. Los sujetos de 26 y 19 años huían en motocicletas cuando fueron interceptados por la policía que logró recuperar las pertenencias. El agradecimiento que quiero dar primero a Dios que no nos pasó nada. Segundo, al Ángel de la Guarda, a ese muchacho que estuvo en seguimiento para darle a esos bandidos, a esos delincuentes que hacen daño nomás a la ciudad. Las personas asaltadas que salieron lesas agradecieron a la policía por la recuperación de sus elementos hurtados. Recuperando unos objetos que nos fueron hurtados en un bus de traslebrija por la acción de la policía, la rápida acción de la policía, recuperamos todo, todo, todo. Los dos sujetos fueron presentados ante un juez con función de control de garantías por el delito de hurto.